Buenos días, tardes, noches o madrugadas amigos del YouTube, you know, Twitch, Twitter, etc. Donde se sube este video simplemente, me llego de rápido a informar, cuidado de los estafadores, este es un nuevo método Oreo Oreo, ella es viejo por pinches estafadores obsoletos, usan métodos de dinosaurios, pero bueno, el punto es me llamaron Te va a llamar un supuesto familiar, de lejos, el wey está enfermo, en la chingada, necesita oxígeno, está en un pinche hospital y le prestes dinero No lo hagas amigo, no lo hagas, no le prestes ni una mierda, es un pinche ratero estafador, barras inútiles, barras de los weys están en el pinche tambo No lo hagan Y lo bueno, a este wey le, ya le pinche su información al pendejo Me apareció en mi número de telefonio, el pendejo estaba en Baja California Así es Este wey me aparecía en mi celular, en Baja California Obviamente anoté su pinche número, incluso grabé la segunda llamada Yo me desafé de este wey la primera llamada, pues le mentí, le dije Mira, ahorita no tengo pinche dinero wey, voy por dinero a la verga y veré Y ver si te presto algo así Obviamente le mentí, no le voy a prestar ni una verga a este pendejo No voy a prestar ni una pena la pinche atención wey, pero no más eso wey, no más eso Lo bueno, en esta posible grabación, grabamos su voz Su voz para poder identificar a este sujeto, estafador, rata y demás Ojo, le está hablando Si bueno Si bueno Si bueno Si me escucha tío Ahora si ya lo oigo Que le marcaron a una hora tío Eran mijo Vale Tengo malas noticias mijo No lo escucho tío Me tengo malas noticias Que paso tío Fíjese Fíjese Que paso Ya Fui por el dinero Ajá Y después me lo robaron Fíjese Que hacemos tío Porque la verdad Si me busco Estoy acá fuera del hospital Tío Fíjese Fíjese No sé Y ahora si ya Ahora si Los dos estamos Amolados Pobre tarado Se lo haré yo Ya Ahora si Grabamos su voz De este wey Y bueno Y bueno Gracias por la atención Gracias por Y perdón por Ese audio Todo feo Si la verdad Grabó feo mi tablet Pero bueno Ni modo Ya tenemos algo De este sujeto Su pinche voz Y bueno Y bueno Espero se escuche bien El pinche audio Del video Ahora ve Bueno Ese video Lo hice en directo Lamentablemente No tiene buen audio Porque lo haré en mi tablet Y no lo haré En mi computadora Ni nada No tengo El micrófono Pero El micrófono De la tablet No Es más o menos Se les escuchó La voz Para este Pinche rata Para Después Bueno Ya Después Reportado Ese pinche Número Por si lo agarran Al wey Lo dudo La verdad Pinche Policia Pero este es Otro pinche tema Pero bueno Muchas gracias Por su atención Hasta luego Fuga Vámonos O nos agarran Estos weyes